Y a las 8 con 33 minutos retomamos nuevamente la señal hasta el Centro Internacional de Ferias y Convenciones donde esta tarde dio inicio el primer Congreso Nacional del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional y para conocer más acerca de este evento establecemos comunicación con la periodista Jacqueline Pérez. Buenas noches Jackie, actualízanos. Buenas noches Daniel, buenas noches amigos televidentes. Es informales que tras varios meses de discusión de tres documentos importantes con la participación de más de 20 mil militantes del FMLN dio inicio en el país el primer Congreso del FMLN que busca líneas específicas y estratégicas dando respuestas a los principales desafíos que tiene el país. En este primer Congreso participaron delegaciones de 25 países así como de la Comisión Política encabezada por su secretario general Medardo González y en su calidad de militantes el presidente de la República Salvador Sánchez Serén y el vicepresidente Óscar Ortiz quienes llamaron a tener un partido fuerte y se comprometieron a mejorar desde el gobierno la calidad de vida de los salvadoreños. Se elaboraron tres documentos bases que todos ustedes han estudiado y hemos estudiado dos veces nosotros como delegados. El primero sobre la formación económica social salvadoreña con el cual actualizamos el análisis de la estructura económica y social del país. El segundo documento abordó el programa y la estrategia del partido diseñando una visión programática de mediano y largo plazo para cambiar el país en función de los intereses populares y para avanzar en la revolución democrática y para avanzar en la revolución democrática. Y con la discusión del tercer documento, lineamientos para el trabajo partidario, en los documentos de este primer Congreso está el camino para profundizar y transformar en función de los intereses del pueblo y la nación. El amplio debate hacia este primer Congreso también nos permitió detectar nuestras debilidades y como muy bien lo decía el compañero secretario Medardo, debemos corregirlas para poner a tono con las exigencias de esta nueva etapa. Tenemos que seguir fortaleciendo la unidad del partido. En este primer Congreso se buscará la aprobación de documentos importantes con los temas relacionados a lo político, económico y social y se da en el marco de los 35 años de fundación del FMLN. Posterior a este acto protocolario se realizó actividad cultural en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO. Con esta información regresamos hasta los estudios principales. Buenas noches.